¿Cómo entender el asunto de lo que hay detrás de este tema cuando Raúl forma parte de una terna que la pone el propio presidente? Eso era una cosa que nosotros hablábamos en el informativo y nos explotaba la cabeza. ¿Cómo es posible que forma parte de una terna? Yo asumo que cuando el presidente Lazo forma una lista, asumo que está consciente de quienes pone. Y si pone una terna es porque son personas que cree, siente, lo han estudiado, han analizado, pueden participar y formar parte de la superintendencia de bancos. ¿Cómo entender que luego de que el presidente lo coloque en una lista, luego sea, por boca de Raúl, gente cercana al presidente que lo empezó a amenazar para que se salga? Correcto. Esa es la pregunta que se hace todo el país. Todo el país se hace la pregunta. ¿Y quiénes son? ¿Quiénes son? El presidente de la República evidentemente tiene una carga, ¿verdad?, dentro de todo este aparataje que es el Estado. Y él no puede, pues, estar en toda esta circunstancia, ¿no? Y él tiene sus operadores políticos, tiene sus asesores, tiene sus consejeros. Uno de sus operadores políticos era el encargado, pues, de revisar esta terna. Entonces, ¿qué hace el presidente? Confío en ti. Revísame esos tres nombres. Que no tengan tachas, que no tengan impedimentos, que no tengan inhabilidades, que no tengan temas por alimentos, que estén alineados también de alguna forma. No políticamente, pero sí a los principios que el gobierno está promulgando, pues, ¿no? Porque no vaya a ser, pues, que si llega uno o no llega otro, se me va a descarrilar. Eso es lo normal, lo políticamente correcto. Parece que hubo un exceso de confianza por parte de este operador político que manda a la terna. Y en la primera etapa de la terna, perdón, del proceso de designación de superintendente de bancos, califican a una porque no contaba la experiencia. En la segunda etapa le ponen tres impugnaciones a la otra, que probablemente era la favorita. Y una de esas impugnaciones fue porque no contaba con el título de tercer nivel de acuerdo al artículo 68 del Código Orgánico Monetario y Financiero. El propio pleno y Hernán Ulloa la impugna y acepta la impugnación. Y llega, pues, a la meta el ingeniero Raúl González, pues, con una estrella en el cielo y con todos los planetas alineados, porque probablemente en la cabeza del operador político, esa persona, este joven, nunca iba a llegar. Y evidentemente, ya como te decía yo al principio en la entrevista, ya cuando estás a punto de llegar a la meta y recibir prácticamente tu medalla por tu sacrificio, porque él hizo una exposición de cuatro horas ante el Consejo de Participación Ciudadana, te llaman a decir que renuncie. El pana dijo que no, pues, que no iba a renunciar por su honor, por su dignidad, por su familia, por todo lo que hay detrás. Y comenzó la campaña de desprestigio. Aún así, designado, presentan a las gemelas para meterle la mano a la justicia. Aquí hay una corrupción judicial brutal. Los tentáculos, los tentáculos, sí, de la corrupción. Sí, los tentáculos de la corrupción. ¿Por qué no lo quieren a Raúl? ¿Por qué no lo quieren a Raúl? ¿Qué crees tú que piensan ellos que no lo quieren a Raúl? Evidentemente, yo no voy a caer en el tema de que si es o no es correísta, porque si fuese así, entonces, ¿qué estamos hablando? ¿De que Lazo tiene a un asesor correísta o Lazo es correísta? O sea, ¿por qué no les cae bien Raúl? ¿Qué pasa ahí? Mira, te decía que dentro de todo concurso tú tienes un favorito. En el clásico del astillero hay un favorito. En este concurso había un favorito para ellos. Como no llegó el favorito y el favorito no llega porque quien arma la terna no se da cuenta, pues evidentemente, que había un impedimento porque hubieran puesto a otro favorito. Así de sencillo. Y la cuerda se rompe de lado más débil. Entonces, yo como operador político, yo no voy a asumir la culpa. Aquí yo digo que aquí los correístas, los socialcristianos y toda la oposición lo está apoyando Raúl González porque está en contra del gobierno y comenzaron a armar una excusa hacia el presidente de la república tachándolo a él porque es más fácil echarle la culpa a Raúl González que el operador político asuma su responsabilidad. Entonces tú sabes que Raúl González no tiene ni un hombre rimbombante que lo respalde, no tiene capital político, no tiene capital económico y no es parte de la élite bancaria. Entonces, ¿para qué lo pusieron en la terna? ¿Para qué lo ponen en la terna? Y ahora tienen la desfachatez de amenazarlo porque él lo dijo ayer públicamente en la asamblea, habló de Raúl González. Impedirle la renuncia y hacerle una campaña de descrédito a un joven que lo único que quiere es demostrarle al país que está capacitado y que tiene todas las aptitudes para poder ejercer un cargo tan sensible. Esto ya no es cuestión ni siquiera de la superintendencia de bancos. A Raúl ni a su equipo le interesa la superintendencia de bancos. Nos da igual, nosotros no hemos comido de ningún gobierno. Pero no pueden dejar pasar un asunto así. No lo vamos a permitir por nombre y por honra. No lo vamos a permitir por nuestro nombre, por nuestra dignidad, por nuestra honra, hermano. Así de sencillo. Raúl González capaz llega a la superintendencia de bancos y les pone su renuncia y les entrega su tontera en la cara porque él está cansado. Él no va a permitir que lo traten y que lo traten con vejámenes porque las amenazas que le han hecho y que él me ha contado son bastante delicadas. Chao.